Pido el equipo que nos grave, mire, ayer Vicente Serrano fue a la casa de Pedro Miguel, usted conoce perfectamente al escritor y periodista Pedro Miguel, nos abrió las puertas de su casa para Sin Censura, y nos dio esta entrevista, el ideólogo de la Cuarta Transformación. Con el querido Pedro Miguel en su casa, gracias Pedro por... En tu casa, en tu casa Vicente. Gracias y bueno, siempre es un placer conversar contigo Pedro. Momentos interesantes los que estamos viviendo y más intenso lo que se va a venir, me imagino que estás de acuerdo con esta idea, con esta visión. A lo mejor es anticlimático, ¿no? A lo mejor es anticlimático y resulta que todo es mucho más aburrido, y que pasa lo que todos pensamos que va a pasar y ya, ¿no? No sé, depende de cómo reaccione la oposición. Pues a los llamados a la sensatez que se le han estado haciendo desde diversos frentes, y sobre todo los que le ha estado haciendo la realidad, ¿no? Es decir, llegan a una elección sin un proyecto de país, con una propuesta basada en el odio y en el plagio. En el odio a lo que se ha hecho en el gobierno de la 4T y en el plagio de lo que se ha hecho en el gobierno de la 4T. Entonces, pues ellos tienen la ferilla de la intensidad, querido Vicente. ¿Qué realidad? ¿Qué ves tú? ¿Hay alguna forma de que esté en peligro la victoria de Claudia Sheinbaum el 2 de junio? ¿El tema del plan C? ¿Qué ves, Pedro Miguel? Mira, lo que veo es que hay sectores de este grumo opositor que sí querrían poner en peligro no la victoria de Claudia Sheinbaum, sino la democracia. Es decir, desestabilizar la elección. Creo que hay dos referentes muy claros. Uno es la guerra sucia que han venido haciendo y el otro es la violencia delictiva que no solo la han exagerado en términos mediáticos, sino que de alguna manera han permitido que se incremente. Y hablo de Guanajuato, concretamente, en donde en una ciudad gobernada por el PAN, en un estado gobernado por el PAN, nos asesinan a una candidata alcaldesa. Y después en la cabecita de los opositores es culpa de López Obrador. Y nos echan la culpa. Le echan la culpa a la 4T por la violencia. Pero pues hay que ver, como datos de contexto de esa violencia estatal, que hay un fiscal que se llama Carlos Amarripa, que está acusado de ejecución extrajudicial, de tortura, de un montón de cosas. Que hay un secretario de Seguridad Pública que es Alvarcabeza de Vaca, que tiene precedentes muy negros. Y que según todos los indicios, ese sí es un narcoestad. Entonces, claro, pues a la oposición le combino mucho. No digo que la oposición haya mandado a asesinar a Berta Gisela. Pero sí me parece que ese asesinato entra muy bien en sus planes desestabilizadores y en su relato de que el país está yendo a la deriva, está yendo a la descomposición, etc. Qué fuerte, ¿no? De hecho, el presidente dice, gobiernan pero no mandan. Gobiernan pero no mandan, así es. Es un gobierno de papel. Y pues creo que eso se replica en otras entidades, incluso en entidades que están gobernadas por Morena, en donde están operando poderes fácticos muy asociados a la oposición. Pienso en el caso concreto de Michoacán, pienso en el caso concreto de Guerrero, ¿no? En donde Morena detenta el poder ejecutivo estatal, pero tiene un cerco de remanentes del viejo régimen en las fiscalías, en las policías, etc. Mira, yo creo que, visto con tono autocrítico, una de nuestras grandes fallas fue subestimar el grado de descomposición que heredamos en 2018. Y esta subestimación nos ha llevado a tener que emprender una limpia muy, muy dificultosa, muy cancina, de instituciones enteras que están podridas, las más insospechadas a veces. Desde luego, corporaciones policiales enteras, organismos autónomos, organismos descentralizados, y oficinas enteras del poder ejecutivo en las que ha sido muy difícil este trabajo de limpiar la corrupción. Y en los ámbitos estatales, esto se traduce en obstáculos muy severos para avanzar en la pacificación del país y en el establecimiento del nuevo paradigma que plantea la 4T con respecto a la guerra contra la delincuencia, o contra el narcotráfico, que se viene arrastrando de gobiernos anteriores, que es la construcción de la paz. Hay un caso paradigmático, que es el caso de Veracruz. En Veracruz había un fiscal que se apellida Winkler, Jorge Winkler. Cuitláguer García se encuentra con ese fiscal que se lo deja a Yunes, pegado con cola loca a la silla, nueve años, algo así. No sabes el trabajo que costó sacar a ese fiscal. Hoy está preso. Estuvo prófugo un buen tiempo. Pero tomó dos años sacarlo del cargo. Tomó dos años en los que el Congreso estatal no se decidía y los diputados vacilaban, etc. La mayoría se descomponía. Y cuando por fin se le logra sacar del cargo, se da la foca. Pero Cuitláguer Caí tuvo que gobernar dos años con la delincuencia organizada apoderada de la fiscalía estatal. No son solo las fiscalías. No son solo los niveles directivos. En muchos niveles la descomposición todavía es un pendiente. Con esta oposición moralmente derrotada, con esta oposición desesperada, con esta oposición sin brújula, digo yo, también hay que entender que un gran debate se tiene que dar al interior del movimiento. Con estos que muchos llaman chapulines, con estos que en algún momento fueron rivales, adversarios políticos y que ahora están, guste a muchos o no, al interior del movimiento y en este camino rumbo al plan C. ¿Qué hacer? Me parece un fascinante, apasionante este debate, porque también de este debate viene lo que sigue en la 4T. O se consolida, se profundiza la 4T o no. Hablas de casos en los que incluso con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza no del todo se ha logrado limpiar de corrupción. Y vaya paquete para la doctora Claudia Sheinbaum cuando se convierta en la primera presidenta de México, porque le tocará a ella pues continuar con esta labor. Y si no hay plan C, se corre el riesgo de que no se profundice pues esta lucha contra la corrupción. ¿Por ahí voy bien o me regreso? No, no, yo creo que vas muy bien. Bien, mira. Hace unos días Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de lucha contra la corrupción que a mi modo de ver se enmarca plenamente en las lógicas del humanismo mexicano, en las lógicas éticas y políticas de la 4T. Y pues la factibilidad de aterrizar esta estrategia pasa necesariamente por la limpieza de organismos del Estado que están podridos, que están abusanados. tenemos un poder judicial que mantiene en la cárcel a inocentes y que libera a culpables. Que exonera a García Cabeza de Vaca, que anda dándole amparos a Lozoya, que deje escapar delincuentes por la puerta de atrás del juzgado porque los están esperando con una nueva orden de aprehensión en la puerta principal y el juez lo guía para que se baje disfrazado y se pele. O le regresan sus dineros a la esposa de García Luna. Le regresan su dinero a la esposa de García Luna. No le ordenan a Salinas Pliego que pague los 63 mil millones de pesos que debe y no le ponen un ultimátum que es lo que correspondería después de 11 años de estarse jimeteando ese dinero. Manifiestamente el poder judicial está actuando como en el terreno de las políticas públicas como un brazo de la oposición entorpeciendo el Tren Maya, entorpeciendo la reforma eléctrica, entorpeciendo la reforma electoral, etc. Y en el ámbito judicial como un brazo de la delincuencia organizada. Así de terrible y así de claro lo más pavoroso del asunto es el caso Ayotzinapa, ¿no? en donde el poder judicial libera todavía en tiempos de Peña Nieto a casi todos los implicados que fueron encarcelados con el argumento de que fueron torturados. Un argumento general abstracto que no podía aplicarse porque ni todos fueron torturados. y si fueron torturados y un organismo del Estado está aceptando que hubo tortura pues lo que le corresponde es que se abra una carpeta de investigación por un delito que se llama tortura y no que le des impunidad al torturado. Es decir, hay una pérdida total ahí, ¿no? Entonces necesitamos limpiar ese poder judicial, necesitamos reformar y digo reformar y no revolucionar que es lo que a mí personalmente me gustaría. El sistema electoral. Tenemos un sistema electoral totalmente plegado al dinero. Esto es una atrocidad. Es una atrocidad que exista un sector de la economía que las elecciones se hayan vuelto un sector de la economía con una cantidad de dineros que corren para publicidad, para asesorías de imagen, para discursos, para marketing político, lo cual es una total aberración. No, tenemos que separar el poder político del poder económico en el ámbito electoral y asegurarnos de que la elección la va a ganar quien convenza a la mayor cantidad posible de la ciudadanía y no quien meta más dinero. Eso todavía se tambalea, ¿no? a pesar de los enormes avances que ha habido en el terreno de la conciencia social, todavía el dinero pesa en las elecciones. Y creo que esto se tiene que erradicar. Bueno, se busca acotar y se busca además acotar los poderes de organismos electorales que fueron creados para simular que se impedía el fraude mientras se posibilitaba el fraude. Y a los que se le fueron dando atribuciones que hoy en día cuando no existe una fuerza gobernante fraudulenta resultan absolutamente exagerados y hasta monstruosos, ¿no? Es decir, ahí tienes por ejemplo la discusión de si había que censurar o no el libro del presidente. Una locura, ¿no? Una locura. Es decir, dices, a ver, la iglesia perdió su capacidad de censura desde las revoluciones liberales, ¿no? El Estado la fue perdiendo hasta que la terminó de perder y ya el Estado no puede censurar. ¿Qué poder puede censurar hoy en día? El INE. El tribunal. El tribunal. El tribunal de la santa inquisición, ¿no? ¿Qué es esto? Y los medios. Los medios privados censuran. Hoy en día las fuentes de censura vienen de los capitales que poseen los medios informativos y de las autoridades electorales. Fíjate qué paradoja. A ver, voy entendiendo que tú crees que la oposición es el PRI, el PAN, el PRD, los medios de comunicación, el INE, el tribunal y el poder judicial. El Instituto S de la Transparencia. Sí, todo eso es la oposición. ¿La oposición a qué? ¿A López Obrador? ¿A la 4T? ¿A la transformación del país? ¿A qué? ¿A perder los privilegios? ¿A qué son oposición? Básicamente a la lucha contra la corrupción, a la redistribución del presupuesto y a la democracia, es decir, al poder del pueblo. Mira, yo creo que hay sectores muy enojados con la pérdida de privilegios y no hablo de todo el empresariado, es decir, prácticamente todo el empresariado participó en los esquemas de corrupción del régimen neoliberal, pero la mayor parte del empresariado se dio cuenta de que eso no podía seguir y aceptó nuevas reglas del juego que son muy simples, es hacer negocios lícitos y pagar impuestos. Ya. Pero hay un reducto de ese empresariado que no lo aceptó, Salinas Pliego, por ejemplo, los que representaba Walter de Hoyos, ese de la Coparmex, y que se declaran en resistencia porque pues quieren seguir haciendo dinero como en las lógicas del viejo régimen. y obviamente la redistribución del presupuesto y la reorientación del presupuesto nos meten problemas, es decir, el presupuesto se iba a sus bolsillos, al presupuesto público, a sus bolsillos y a los bolsillos de la clase política tradicional, el cártel de las medicinas, por ejemplo, que ahí están Narro, Madrazo, Beltrones, toda esta gente. Bueno, y el gobierno de la 4T entre la lucha contra la corrupción, entre la lucha contra el huachicol, entre la lucha contra la evasión fiscal y la austeridad republicana, ha logrado liberar cuatro billones de pesos de recursos que se han ido a programas sociales. Pues cuatro billones de pesos es un dineral, pues no les gusta perderlo, entonces es que ese dinero se lo robaban. Y en tercer lugar te decía, es una aversión a la democracia, al poder del pueblo. Mira, Enrique Krause escribió alguna vez su libro Por una democracia sin adjetivos, en el que él planteaba que la única democracia válida era la que a él le gustaba. Que es la democracia oligárquica, representativa, burguesa, liberal, llámale como quieras. Es decir, pues esa democracia que convoca al pueblo cada cuatro, cada seis, cada diez años a que escoja un representante y los representantes se hacen bolas. Y en ese periodo los representantes son cooptados por el dinero y van conformando una costra, una clase. aliada a la de los dueños del capital. Yo digo que la democracia hay que adjetivarla. Sí, con adjetivos. Sí, por una democracia con adjetivos, por supuesto, fuera máscaras, porque esa democracia sin adjetivos es una democracia oligárquica y antipopular. no farsante. Es una farsa. Básicamente es una farsa. No es una democracia. Es una oligocracia. Bueno, entonces yo creo que tenemos que ir a la democracia. A la democracia en su sentido etimológico primigenio, que es el poder del pueblo. Y por supuesto que eso a esta oposición no le gusta, porque hay un clasismo muy acendrado. Mira, yo creo que esta oligarquía desplazada no perdona que se le hayan quitado contratos, que se le hayan quitado subsidios, que se le hayan quitado un montón de cosas. Y sobre todo no perdona que haya un indio naco en la presidencia de la república, porque el pueblo le choca. Y porque simplemente no le cabe en la cabeza que somos un país de indios nacos e insumisos. Los que hicieron la independencia, los que hicieron la reforma, los que hicieron la revolución, somos indios nacos e insumisos. Pues claro que no les gusta. Bueno, en el concepto de estos personajes clasistas y discriminados, lo que significa eso, ¿no? A mí no me viene mal que me lo apliquen. Me da mucho orgullo. A ver, el hecho es que pues ¿qué le dicen el macuspano, ¿no? Aldeano. Aldeano, ¿no? El mesías tropical, ¿no? Te lo imaginas con cojos y collares de conchas, o sea, es un absoluto clasismo y... Y... En términos del hijo de Xochitl Gálvez, un gato, ¿no? Un gato, un gato, un gato. Entonces... Perdón por interrumpirme y por sacarlo a flote, ¿no? pero... Es decir, sí, entonces, yo creo que esto es lo que... lo que subleva a la oligarquía y... Fíjate, porque si tú te fijas, las críticas son tan frígolas, ¿no? Luego, las críticas contra López Obrador que no se peinó, que no se ilustró los zapatos. Que no traiga el traje a la octaña. Que no se lo plancharon bien, ¿no? Esto... Que come tacos, esto, en cualquier changarro, ¿no? Que no se sienta derechito en la Casa Blanca, o sea... Pues, ¿a quién están criticando? Están criticando al pueblo, por supuesto, que se come las... Que la S no la pronuncia, ¿no? O sea, pues, claro, es decir, están criticando al pueblo. Y esto me lleva a lo del plan C, lo que te proponía de tema. Bueno. La gente también va a tener que decidir. ¿Qué haces entonces con esos que tú consideras, no lo digo por ti, lo digo en general, impresentables, o en algún momento eran impresentables, y que ahora la oposición mete la cizaña para decir, ahora ya se purificaron porque se brincaron a la 4T o a Morena o a la colisión Morena-Pete-Verde, pero de... de... de por medio, está combatir todo lo que acabas de plantear o no. Así es. Mira, eh... A ver, hablamos de dos planos. Hay un plano de sentido común. Y el plano del sentido común te indica, eh... uno, que cuando tienes que cambiar, dar una batalla fundamental, como es la batalla por el plan C, tienes que hacer el mayor acopio posible de fuerzas. eh... Y el mayor acopio posible de fuerzas no quiere decir eh... producir clones de ti mismo, clones ideológicos de ti mismo, porque eso no se puede. Es decir, cada cabeza piensa distinto. Y somos la diversidad del país. Entonces tenemos que jalar gente diversa. Eh... López Obrador lo hizo. A pesar de que lo traicionaron después, ¿no? ¿Cuántos lo traicionaron? A ver... Bueno, un puñado. Lili Tellez, Germán Martínez... Todos. Lili Tellez y Germán Martínez. A ver, el acuerdo político de unidad nacional que se firma en el 20 de noviembre del 17 en el Monumento a la Revolución, jaló a centenar, a miles de priistas y de panistas. Dos traicionaron. Germán Martínez y Lili Tellez. Los demás no. Los demás ahí están dando la batalla y están de nuestro lado y están alineados. A ver... ¿Cuántos que venían del movimiento, que eran militantes de base desde el origen, traicionaron? Bastantes más que dos. Qué fuerte. Bueno, es decir, que te unas, que te hayas unido antier o que te hayas unido desde el desafuero no es ninguna garantía de que no vas a traicionar, ¿eh? Ni garantía de que sí vas a traicionar. Es decir, eh... el pasado de la gente no es inamovible, la gente cambia y así como cambian ellos, cambiamos nosotros. Entonces, tú me dices, Lili Tellez, Germán Martínez, yo pienso, sí, pero pues también está un di Constanzo que se aventó todo el gobierno legítimo al lado de Andrés Manuel y que luego le dan ahí una dependencia de cuarta y traiciona. ¿No? Y era gente nuestra. Entonces, eh... Y hay gente nuestra que se pasó a la oposición y que... y que ahí está. Bueno, hay algunos que no se pasaron a la oposición, pero... Pero que... A veces... A veces suenan más panistas que los panistas. Sí, porque necesitamos educarnos, Vicente, y porque una transformación nacional requiere que los transformadores se transformen. Mira, eh... A ver, hay un... Decíamos, una cuestión de sentido común. Uno es la acumulación de fuerzas. Necesitamos fuerzas. Y no podemos irnos de compras al paraíso a comprar almas puras. No. O sea, tenemos que negociar con las personas reales que existen en el país. En la clase política real, las que tienen una capacidad de acción política real y jalarlas a este proyecto y proponerles trabajen para este proyecto. Y si lo aceptan, pues, ¿por qué no las vas a aceptar? Si alguien te dice, sí, está bien, este es el proyecto de la 4T, este es el proyecto del segundo piso de la 4T, ¿por qué no las vas a aceptar? ¿Y eso no significaría necesariamente impunidad ni cheque en blanco? Va por ahí, ¿no? A ver, nadie tiene cheque en blanco. ¿Nadie? Nadie. Es decir, si somos congruentes con el espíritu de la 4T, un funcionario, un gobernante, un representante popular tiene que rendir cuentas. Bueno, el propio presidente ha admitido que el caso Segalmex le duele y que había gente 4T que traicionó. Que traicionó, que se corrompió, por supuesto. Entonces, fíjate, aquí tú dices impunidad y yo te diría, bueno, a ver, ¿dónde está la impunidad de la que podría gozar Juan Ramón de la Fuente? Que fue rector de la UNAM, que fue priista, bueno, trabajó para gobiernos priistas y que está con nosotros desde el 18. Pues ninguna impunidad porque no tiene delitos, porque ha sido un cuadro consecuente, nos representó en el Consejo de Seguridad de la ONU, está trabajando con Claudia Sheinbaum, o sea, a ver, póngale un pero a esa persona. Te lo pongo como contraejemplo, ¿no? De los traidores. Esto, que son dos, insisto, que son esto, Lili Tellez y Germán Martínez. Entonces, fíjate, hay un caso paradigmático, Coahuila. en Coahuila estaba el empresario este que falleció en Guadiana, Guadiana, Armando Guadiana. Estuvo con la 4T por lo menos desde 2011, y fue leal a la 4T. Él tenía ideas muy singulares que no eran propiamente ideas populares ni gratas para la mayoría de la militancia de la 4T. Era taurino, por ejemplo. que a la mayoría de nuestra banda no le gusta esto. Era empresario carbonero, lo cual lo hacía cuestionable a ojos de muchos. Sí, es cuestionable, ¿no? La explotación carbonífera a estas alturas, ¿para qué? ¿no? ¿Para qué está sacando carbón de la tierra? Es cuestionable, etc. Pero el tipo nunca traicionó al movimiento. Y otro que recibió cargos que se le abrió el margen que fue Mejía Verdeja, cuando la encuesta no lo favoreció se fue corriendo a romper al movimiento. Entonces, el pasado pues no determina todavía hay gente que está protestando contra Manuel Bartlett, uno de los activos más importantes de la 4T. Pero es que el fraude del 88, bueno, se puede discutir sobre el fraude del 88, pero yo lo que sé es que desde 2004 Bartlett ha estado del lado de las causas de la soberanía nacional y se ha fajado en el Congreso como legislador, etc. y ahora como director de la Comisión Federal de Electricidad por la defensa de la soberanía nacional. Ah, pero hay que atacar a Bartlett, ¿no? Y luego están los descontentos porque pues alguien es seleccionado como resultado de un proceso de negociación que también los hay porque somos una coalición, porque tenemos una cuota de candidatos externos al partido adicionalmente a la encuesta y a la tómbola. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición llega a 2018 agotada, sin proyecto de país y además dividida. los abrumamos con la votación. Se produce una insurrección electoral de la gente para deponer al viejo régimen, instauramos la 4T que es una revolución en curso y en estos cinco años la oposición ha perdido el tiempo. Se ha dedicado a lamerse las heridas en lugar de plantearse un proyecto de nación alternativo, o sea, un proyecto de nación de derecha. Puede haberlo, ¿no? ¿Por qué no? Tendría que haberlo, pero no, lo único que hay es vamos a regresar a robar, pero vamos a disfrazar de que somos un poquito 4T deslactosada, ¿no? Eso es 8T calcas, básicamente. Les vamos a dar pensiones desde los 60 años, pero solo algunos, ¿no? O sea, es insustancial y la esencia privatizadora del viejo régimen está intacta en las propuestas del PRIAN, ¿no? O sea, llegan a la elección de este año sin proyecto de nación. Eso es insostenible. Eso es insostenible y a mí me parece que es importantísimo que esta oposición se reformule. Lo mejor que le podría pasar a la oposición a la derecha es que todos sus partidos perdieran el registro. ¿Para qué? Para que se vea obligada a reorganizarse porque sigue aferrada a unos cascarones electorales, a unos cascarones electorales que no representan nada, tan no representan nada que se aliaron el PAN y el PRI. Solo en la plenitud de la vacuidad se pueden aliar dos cosas que se suponían antagónicas. Bueno, como ya no tienen contenido pues ya no hay problema porque ya ni son agua ni son aceite, ya no son nada. Bueno, entonces, esta oposición yo creo que tendría que refrendar su derrota del 18 ahondada, acentuada, multiplicada para que tenga una lección de realidad y empiece a partir de una tabula rasa a construir un proyecto de nación. Creo que sería una lección muy importante de eso, de realismo. porque es increíble que muchos de sus integrantes siguen pensando que la 4T es un accidente histórico intrascendente que lo pueden remontar en cualquier momento. Es increíble que sigan pensando que pueden volver a las lógicas de antaño. Esas lógicas están destruidas para siempre. Siguen pensando en términos de dedazos, siguen pensando en términos de tapados, siguen pensando en términos de maximatos, siguen pensando, todavía hace un año estaban diciendo que la intención secreta de López Obrador es reelegirse. Por favor, no es ya el viejo régimen. Esto es una cosa en construcción que está construyendo sus propias reglas. y es un momento sin duda incierto, sin duda angustioso para muchos porque lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, hay retrocesos, hay contradicciones, hay incoherencias, todo eso pasa, pero lo que no va a pasar es un retorno de las viejas lógicas del régimen oligárquico porque ese régimen oligárquico está roto sin remedio. Déjame pedirte para cerrar si te parece Pedro Miguel una reflexión de cara al primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez este domingo y tal vez también en el ocaso o en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el 73, 75% de aprobación. ¿Qué reflexión le dejas a esta gente que nos ven sin censura y que está comprometida con la transformación que tiene sus ciertas dudas, sus preocupaciones, y que a lo mejor también se le complica en medio de tanto ruido ver claro? ¿Qué reflexión dejas? Hay que participar, hay que salir a votar, hay que tener confianza en nuestros dirigentes, hay que tener confianza en nuestro movimiento y en su expresión partidista que es Morena. Morena defrauda a quienes buscaban una posición y no la alcanzaron, pero no es Morena la que defraude la vida, porque cuando hay un puesto y seis aspirantes pues cinco se van a quedar frustrados porque solo el puesto es para uno. Entonces, yo creo que hay que tener mucha honestidad para reconocer que esas frustraciones no se le deben achacar a la dirigencia, no se le deben achacar al partido, simplemente hay que asumir que la gente no nos prefirió y no pasa nada. No pasa nada. Yo digo que uno es útil en cualquier función. Si a mí me mandan a entregar documentos de una oficina a otra, voy y lo hago en Mil Amores y con todo gusto. Si esa es mi tarea para servir al movimiento, así lo voy a hacer. Si me piden que barra la cuadra, voy a barrer la cuadra. Si me piden que redacte un documento, voy a redactar un documento. ¿Es más importante una cosa que la otra? ¡No! ¿Es más importante un secretario de Estado que un militante que anda fatigando calles, brigadeando? ¡No! Tienen la misma importancia. Pensemos en términos igualitarios. Si pensamos en términos igualitarios, se nos van a quitar muchas cosas que son aspiracionistas. Fama, privilegios, hasta dinero. ¡No! Hagamos la tarea que nos toca de buen humor, contentos, sin perder el sentido crítico, desde luego. Pero entendiendo que la crítica es plenamente legítima, necesaria, indispensable. Para eso también necesitamos una oposición sólida, porque es un peligro perdernos en la autocomplacencia con una oposición tan deficiente, tan chafa, tan ineficaz. Pero, decía, la crítica es necesaria como parte de un proceso de toma de decisiones, pero una vez que la decisión está tomada, está tomada y hay que apoyarla. No nos gustó, ni modo. Nos gustó, qué bueno. Pero, estamos en un proyecto que es mucho más amplio que nuestras filias, que nuestras fobias y que nuestras ambiciones. Bien, el debate, yo creo que vamos a ver a una aspirante presidencial con mucha solidez, con mucha serenidad, con mucho sentido ya de nación y de Estado, frente a una figura fabricada por los medios, por los bots, por la propaganda, sin ninguna solidez, sin ninguna consistencia, que anda de ocurrencia en ocurrencia, de chiste en chiste, dando bandazos, proponiendo disparates y me parece que vamos a salir avante. Uy, le aplicaste un Chertorivski a Jorge Álvarez Maines y lo mencionaste. Irrelevante. Mira, pensando con buena voluntad que quizá Movimiento Ciudadano esté llamado a convertirse en una fuerza opositora real, ¿no? Ante la insustancialidad y la dilución del PRIAN-RED. pero desde luego Álvarez Maines es un tipo al que pusieron porque no había otro, es decir, no tiene nada que hacer ahí. Bueno, sí, tiene que hacer, pues ganar conocimiento, ganar que la gente lo conozca, vitrinearse o como dicen esto, balconear, exhibirse, exhibirse, esto, con algunas cosas tal vez ingeniosas o tal vez sigan en su línea tonta del fosfo-fosfo, no sé qué vayan a hacer, pero de cualquier manera me parece que es una persona irrelevante en esta elección. no descarto que la derecha iba a decir la derecha fuerte pero pues es la derecha menos débil, o sea, la del PRIAN, porque el MC también es una formulación de derecha, pretenda dar una sorpresa con con una fabricación, con alguna algún montaje tipo la red de mola y que Xochitl lleve ahí en su en su carpeta algún invento escandaloso esto contra Claudia Sheinbaum porque es un personaje al que le gusta dar golpes bajos y efectistas. Hay que estar prevenidos ante eso y no creer cualquier cosa que vaya a decir ahí Xochitl Galvez esto porque ella es capaz de de decir no sé o sea que estamos sentados festejando que acabamos de asesinar a un niño y que luego nos lo comimos en el desayuno o sea no tiene ningún escrúpulo para decir cualquier tontera ¿no? Ve como hizo esa campaña tan ignominiosa tan miserable contra contra uno de los hijos del presidente sin ningún fundamento sin ninguna justificación sin nada solo para joder al presidente ¿no? ¿Don Tomás? Este es Tomás les presentamos a Santo Tomás que quiere tuvo ahí algo que decir entonces yo no descartaría que saliera ahí con un lego con una botarga con alguna cosa pues creo que debe ser algo que no pasará de la nota de color aunque los medios de la oligarquía derrotada van a querer hacer de eso la nota principal si es que les alcanza el presupuesto que no se hayan robado y el ingenio para inventar alguna insidia ¿no? Fuera de eso no veo nada Vamos a platicar si te parece después del debate y te agradezco siempre tu generosidad para recibirnos en tu casa en tu mansión Pedro Miguel En mi mansión esto que me dio la 4T esto para comprar mis servicios de chayotero Mientras tu Ferrari está estacionado afuera Mientras mi Ferrari está estacionado afuera ¿Sabes de dónde salió esta casa? esta casa la compraron mis padres en el 78 1978 mi padre era psicoanalista mi padrastro y aquí vivieron yo para entonces ya me había divorciado de ellos estaba como diría el son jarocho yo ya era peje del mar y en 2018 mi madre muere en 2017 y en 2018 decidí venirme a vivir acá y siempre dije seguro van a decir que claro ya le hizo justicia a la 4T ya se mudó a una casa que tiene jardín porque esto ya entró y todavía no lo dicen me tienen realmente decepcionado todavía no me inventan esa luego van a decir que don Tomás es de raza de esas caras que es una pantera Pedro siempre es un placer este es tu caso muchas gracias amigos continuamos en Sin Censura continuamos en Sin Censura que interesante entrevista le hace Vicente Serrano a Pedro Miguel miren en este momento las redes se están plagando de mentiras precisamente de falsas acusaciones de calumnias en contra de todos en contra de todos los que de alguna otra forma continúan buscando el progreso tal vez la llamada cuarta transformación en contra de los que están luchando con justicia y con verdad no con calumnias está quedando muy muy claro que los malos son ellos los malos son los que están en la derecha perdón que lo digan si no los malos son los que están intentando regresar a la corrupción a la impunidad a los privilegios ellos mismos se están exhibiendo por lo que son ellos mismos se han exhibido por lo que son así que tenga mucho cuidado notifíquenos si de pronto ve algo raro por ahí no se asuste tampoco es momento de que simple y sencillamente actuemos que lo hagamos con mucha fuerza y bueno